Concesión de licencias para la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Es una pregunta del pasado 10 de mayo y se refiere también a la que la Fiscalía Anticorrupción presentó una corella contra cargos de la Junta de Castilla y León acusados del pago de comisiones por la adjudicación de obras y, en este caso, a presuntos cobros de comisiones por la concesión de licencias para la instalación de parques eólicos. En concreto, las preguntas serán tres. Si piensa el Gobierno dar explicaciones con carácter de urgencia sobre la situación generada por la denominada trama eólica en Castilla y León, tratándose de una comunidad autónoma con mejores condiciones para la instalación de energías limpias, si es consciente el Gobierno del efecto desincentivador que supone estas noticias y presuntos procederes para potenciales inversionistas, qué impacto considera el Gobierno que ha podido tener estos presuntos procederes en la concurrencia competitiva y qué medidas piensa adoptar el Gobierno para poner freno al desprestigio al que se está abocando a nuestro país en materia de concesión de licencias para la explotación de parques energéticos y licitaciones. Gracias, señor Vendríguez de Dañez. Para la respuesta tiene la palabra el señor secretario de Estado de Energía. Gracias, presidente. Bueno, respecto a la cuestión sobre las cuestiones relacionadas con la situación en la Junta de Castilla y León, en la comunidad autónoma de Castilla y León, es una cuestión, como indica la pregunta, sometida a investigación judicial y, en ese sentido, desde luego lo que compete al Gobierno desde luego es la colaboración con las solicitudes que se le remitan, tanto desde la Fiscalía como con cualquier otro órgano judicial, y esa es la fase en la que nos encontramos y, desde luego, yo en ese sentido creo que el Gobierno no tiene más que colaborar con los procedimientos judiciales que estén en marcha, como no podría ser de otra manera. Sí me gustaría centrarme en las otras dos cuestiones que usted plantea, porque creo que parten de una hipótesis que ha quedado desfasada con las últimas subastas que se han realizado en nuestro país. Francamente, en las últimas subastas que se han realizado en nuestro país hemos sido capaces de adjudicar más de 8.000 megavatios de potencia renovable adicional en el sistema español, en unas condiciones muy competitivas, con un sistema que asegura que no va a haber primas para el consumidor o que no va a haber costes para el consumidor en los escenarios previsibles de precios y con una afluencia de promotores, tanto nacionales como internacionales, que yo creo que desmienten completamente la idea de que hay un desprestigio de nuestro sector renovable o, desde luego, si la hay, parece que los datos no la justificarían. Y, en ese sentido, yo creo que, preguntado por las medidas que el Gobierno piensa adoptar para seguir promoviendo la imagen de España como destino atractivo para la inversión renovable, pues yo creo que, francamente, más allá de estas subastas que hemos hecho, lo fundamental aquí es que mantengamos un marco regulatorio estable, que sigamos trabajando, como estamos haciendo, por asegurar que la regulación del sector es compatible con esos objetivos a los que mencionaba anteriormente, porque, al final, eso es lo único que va a garantizar que los inversores puedan venir a este país sabiendo que hay una continuidad de las políticas y que hay una certeza suficiente respecto a qué es lo que va a pasar con el sector energético. Y, en ese respecto, sí es cierto que estos episodios que usted menciona de Castilla y León u otros que han podido surgir en el pasado vienen asociados a una etapa muy distinta de la política energética y, en particular, de la política energética en materia de renovables, donde los criterios de concesión eran radicalmente distintos, donde la forma de adjudicación era radicalmente distinta, donde es verdad que en España se adjudicaron muchísimos proyectos de inversión renovable, eso es cierto, pero se hizo sin el control y sin una estrategia medianamente razonable de qué era lo que realmente necesitaba el país, cuáles eran los costes razonables que se debían asumir, etc. En ese sentido, yo creo que el sistema que tenemos ahora mismo, como he mencionado anteriormente, no solo demuestra que hay un interés por parte de los inversores nacionales e internacionales de participar en el desarrollo del sector energético renovable en nuestro país, sino que transparenta unas condiciones de adjudicación muy claras, muy definidas y que son, esencialmente, el coste para el consumidor, la obtención de las instalaciones más eficientes para el consumidor español. Y, por tanto, creo que, en ese sentido, este modelo que tenemos ahora, lejos de reflejar un desprestigio, como usted mencionaba, es más bien muestra de que el modelo que tenemos es atractivo y eso nos da posibilidades de hacer un desarrollo más amplio en el futuro. Gracias, señor Navías Simón, por la formulación de la pregunta que aparece como en el número 8 en el orden del día. Tiene la palabra el señor Vendrell.